Rodolfo Walsh. Cuando era chico, ese nombre no terminaba de convencerme. Pensaba que no me serviría, por ejemplo, para ser presidente de la República. Mucho después descubrí que podía pronunciarse como dos llambos aliterados. Y eso me gustó. Nací en Choel-Echoel, que quiere decir corazón de palo. Me ha sido reprochado por varias mujeres. Mi vocación se despertó tempranamente. A los ocho años decidí ser aviador. Por una de esas confusiones, el que cumplió fue mi hermano. Supongo que a partir de ahí me quedé sin vocación y tuve muchos oficios. El más espectacular, limpiador de ventanas. El más humillante, lavacopas. El más burgués, comerciante de antigüedades. El más secreto, criptógrafo en Cuba. Mis primeros esfuerzos literarios fueron satíricos. Cuartetas alusivas a maestros y aseladores de sexto grado. Cuando a los 17 años dejé el nacional y entré en una oficina, la inspiración seguía viva, pero había perfeccionado el método. Ahora armaba sigilosos acrósticos. La idea más perturbadora de mi adolescencia fue ese chiste idiota de Rilke. Si usted piensa que puede vivir sin escribir, no debe escribir. Mi noviazgo con una muchacha que escribía incomparablemente mejor que yo me redujo a silencio durante cinco años. Mi primer libro fueron tres novelas cortas en el género policial del que hoy abomino. Lo hice en un mes, sin pensar en la literatura, aunque sí en la diversión y el dinero. Me callé durante cuatro años más, porque no me consideraba a la altura de nadie. Operación Masacre cambió mi vida. Haciéndola, comprendí que, además de mis perplejidades íntimas, existía un amenazante mundo exterior. Me fui a Cuba. Asistí al nacimiento de un orden nuevo, contradictorio, a veces épico, a veces fastidioso. Volví, completé un nuevo silencio de seis años. En 1964 decidí que, de todos mis oficios terrestres, el violento oficio de escritor era el que más me convenía. Pero no veo en eso una determinación mística. En realidad, he sido traído y llevado por los tiempos. Podría haber sido cualquier cosa. Aún ahora, hay momentos en que me siento disponible para cualquier aventura, para empezar de nuevo, como tantas veces. En el año 1953 le escribí este poema a Enriqueta Muñiz, una periodista española que colaboró conmigo en la investigación de Operación Masacre. Llamame Juan, salvame de ser innumerable como las hojas y los días. Mi alma está pronta a desgajarse en fragmentos pegajosos. Únelos con el hilo de mi nombre. Sálvame de hundirme en las entrañas de las cosas, de ser el escorpión, la espina, la rosa intacta, el nudo que sangra en la madera, el aire, las piedras, los gusanos, todas las cosas que me llaman. Pronuncia el rito, la palabra con boca, que designa, que dice, este, entre océanos de tiempo, este, que no quiere hundirse todavía. Garantízame, repíteme, invéntame, llámame, mírame, perdido, simplemente, simplemente, como un niño entre voraces sombras. ¿Acaso es tiempo de mirar a aquel que asoma en la plural profecía de los dientes? Hombre último, raíz ensimismada, prometida la injuria de los tiempos. Eterno, sin embargo, relativamente eterno, más eterno que presunciones de alma. Disperso, polvo de los siglos, animará otras horas, cuando ya no existan mi nombre y mi recuerdo. Tranquilo espera el derrumbe de los signos, la risa, el odio, las canciones, el miedo, la ira, la palabra. Su gesto natural de espera es la sonrisa. Una sonrisa es imagen de la muerte. En la hipótesis de seguir escribiendo, lo que más necesito es una cuota generosa de tiempo. Soy lento. He tardado 15 años en pasar del mero nacionalismo a la izquierda. Lustros en aprender a armar un cuento, a sentir la respiración de un texto. Sé que me falta mucho para poder decir instantáneamente lo que quiero en su forma óptima. Pienso que la literatura es, entre otras cosas, un avance laborioso a través de la propia estupidez. No. Pero no. No.